Hey guapos, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos aquí con un tremendo partidazo que hubo el otro día en la LPL, que es este BLG contra Weibo. La verdad es que fue un partido increíble, tanto en early game como en mid game. Muy buen macro, muy buenas fights, al final se llevó la serie BLG, igual que este primer partido. Y aquí tenemos una Kindred que destacó muchísimo, en una composición muy bien montada y que hizo un early game de jungla muy 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 bueno y del que considero que se puede aprender mucho para vuestras partidas, ¿vale? Así que vamos a hacer el análisis, como siempre, básicamente. Entonces, empezamos. Periodo de top. A ver, la periodo de top dependerá un poco de lo que quieran hacer, pero en principio si el NAR lo juega bien debería poder sacarla, ¿vale? Pero para eso tendrá que denegar los melees, que Irelia pueda cargar su Q en los melees, ¿vale? Así que ya veremos un poco cómo va. La periodo de mid la puede sacar Yagao a cambio de mucha vida, ¿vale? Porque es Raiz, pero Galio casi siempre puede sacar periodo a cambio de mucha vida. Y la periodo de bot es para Varus y Karma, básicamente, ¿vale? En cuanto a 2v2, en top, parecería que el 2v2 fuera super one-sided para el equipo de BLG, pero no es así exactamente, ¿vale? Dependerá mucho del meganar y de si el Gragas es capaz de denegar la entrada del Irelia, ¿vale? Verdad, verdaderamente es un 2v2 situacional en el que cuando Weibo tiene Mega, cuando Shai tiene Mega, considero que es más para el equipo de Weibo, pero cuando no, te diría que es más para el equipo de BLG, de Bilibili, ¿vale? Entonces no es one-sided y dependerá mucho de la situación. Es algo que iremos analizando, si se dan estos casos, ¿vale? Para ir viendo quién ganaría el 2v2 en ese caso, ¿vale? En cuanto al 2v2 de medio, bastante claro para el equipo de BLG, aquí sí, ¿vale? Y en cuanto al 2v2 de bot, también os diría que Karma, Varus con Kindred es mejor que la composición de Weibo. Pero, 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 aquí habría que puntualizar un poco porque, claro, aquí tenemos una ulti de desposicionamiento, aquí otra ulti de engage, ¿vale? Y vemos que la botlane de BLG no lleva cleans. Entonces eso se puede dar la vuelta muy, muy fácilmente, ¿vale? Siempre que no tengan flash van a ser bastante susceptibles de ser gankeado y eso es algo que Karsa y que Weibo en general debería intentar abusar, ¿vale? Entonces, sería un 2v2 para BLG, post nivel 6, ¿vale? El 2v2 ya gira un poco y va un poco más para Weibo, ¿vale? Vamos a decir, post 6. ¿Vale? Perfecto. Entonces, con esta información, bueno, aquí se me ha olvidado hacer la X aquí. Con esta información vamos a hablar ya de los pathings. Vamos a empezar con los posibles pathings de Karsa, ¿vale? Aquí podría sonar raro, ¿vale? Pero el level 3 gank podría llegar incluso a ser posible. Acordaos que hemos dicho que Yagao puede sacarla a Prío, pero le va a costar mucha, mucha HP sacarla. Entonces, eso es algo que podría hacer Karsa. Pero, pero, por la runa que lleva, ya prácticamente tenemos una pista tremenda de lo que va a hacer, ¿vale? Karsa siempre va a hacer los 3 campamentos de top, ¿vale? En este orden o en orden inverso, ¿vale? Empezando en red y después yendo para arriba y para abajo, ¿vale? Dependiendo de dónde quiera gankear. Pero, básicamente, el pathing de Karsa, que es un pathing que se hacía hace algunas seasons, es el pathing de Predator, ¿vale? Que es un pathing no muy común ahora mismo. Que, básicamente, consiste en hacerse los 3 camps de top. Camps del lado rojo, en este caso, ¿vale? Más gank, si hay oportunidad. Más back. Y con ese back, tú ya consigues las botas. Y, por lo tanto, ya podrás utilizar el Predator en el siguiente pathing. Es un pathing un tanto raro, ¿no? Pero es muy bueno para dismachear con el jungla rival, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando Gragas haga este pathing, básicamente? Pues que se habrá hecho estos 3 campamentos. Entonces, podrá backear muy pronto. De hecho, backeará con 300 de oro justo para las botas. Abrirá para abajo, ¿vale? Y, entonces, cuando él esté abajo, Kindred estará arriba. Y Kindred tendrá un back menos, ¿vale? Entonces, es un back que, básicamente, te permite hacer dismach con el jungla rival. Y te permite, pues, vamos a decir, poder encontrar windows que, de otra manera, pues, no deberías encontrar en esta partida. El contra, que, claro, tus laners, sobre todo la parte de topside, lo va a tener que jugar muy bien. Porque tú vas a invertir muy poquito tiempo en esta línea. Y, al final, vas a pasar mucho más tiempo entre que estás de back y tal en botside. Entonces, requiere un muy buen wavematchment. Hace que los dos B2 de mid y top, pues, sean más difíciles de jugar, ¿vale? Porque, básicamente, no vas a estar muy cerca de esas líneas durante mucho tiempo. Y, por otro lado, te permite, pues, tener ya el Predator y mejorar tu gang setup. Que, en este caso, fijaos que no es que tenga una gang setup suprema, ¿vale? Es verdad que con el meganar en top sí que puede tenerla. En medio, pues, con el flash de rise también. Pero pensad también que es doble AP. Que esto no es lo mismo, ¿vale? Y contra un galio, que tiene bastante mer de base, más el escudito que tiene de la W. Y, por último, en bot, que tampoco te viene mal la gang setup, ¿vale? Por otro lado, tenemos a Chun, que tiene bastantes más opciones aquí, ¿vale? Kindred puede hacer un montón de diferentes passings. Podría hacerse perfectamente un full clear. ¿Vale? Podría buscar un 3-5. Aunque el 3-5 sería bastante raro aquí, ¿vale? Podría buscar un level 3 gang meet, ¿vale? Un gang meet de transición. Level 3 trans. ¿Vale? Podría pasear para bot también. Yendo... Haciéndose un full clear de top a bot. ¿Vale? Haciéndose un 3-5 de top a bot. Metiendo un level 3 gang de transición de top a bot. ¿Vale? Incluso si meten ward en jungla rival, ¿vale? Podría llegar a hacer un invade de nivel 2. ¿Vale? Invade de nivel 2, level 2, level 3. Perfecto. Entonces, estas digamos que son todas las opciones. ¿Cuál escogería yo? A ver. A mi manera de verlo, sobre todo pre-nivel 6, aquí donde más te interesa jugar es en top, ¿vale? Verdaderamente te has cogido la Erelia en counter matchup doble, porque contra el Ryze también es un campeón que funciona bastante bien, para jugar para ella. Entonces, tú tienes una doling de weak side que para mí debería llevar cleanse, pero que especialmente hasta el nivel 6 no vas a querer tocar, porque la gang setup que tienes en bot es casi nula, ¿vale? Y después con el escudo de shivir tampoco se facilita la cosa. Después, mid, sí que tienes muy buen 2v2 y sí que es una línea para la que quieres jugar. Y top también es una línea a la que quieres dejar cómoda a la Erelia o a pin, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces, estas son las cosas importantes de esta partida. ¿Yo qué haría si fuera la Kindred? Pues metería seguramente un full clear para top, ¿vale? Y le pinguearía que tuviera cuidado con el level 3 gang, porque sabemos que el Gragas con Predator va a querer baquear a nivel 3. Entonces, intentaría quitar esa window, incluso poner triple o doble guard arriba, guard, guard a nivel 1 para intentar denegar la posibilidad de ir a ninguna de estas líneas después de hacerse los 3 campamentos. Y así, pues, poder yo meterme un full clear, escalar bien y entonces a partir de ahí dedicarme a ganar la partida. Vale, vemos además que de runas aquí lleva nuestro colega PTA, ¿vale? PTA es una runa que en este caso no veo mal, ¿vale? Porque es verdad que aquí vas a sufrir para pegar, porque la compo rival pues tiene un rango, no voy a decir giga gigante, pero tiene un rango decente. Entonces, PTA es una muy buena opción cuando tú no vas a poder pegar autos y vas a tener que boostear, ¿vale? Boostear al equipo rival. Generalmente, yo lo que haría es ir PTA con Galeforce, ¿vale? Porque considero que hacen muy buena sinergia y que consiguen que puedas one shotear muy muy rápido. Por otro lado, también tendrías la versión de Lethal Tempo, ¿vale? En cuanto a runas, que generalmente iría con Krakens, ¿vale? Y que ahora mismo puedes seguir dos vías hasta que las explore bien. No sé, creo que la mejor es la de crítico, pero no sé deciros exactamente. Una es hacerte Krakens, Filo y Sangui. Y la otra que es la versión on hit, que podría ser, pues, Krakens, un final del ingenio, una hoja del rey, cosas así, ¿no? Daño por autoataques, todos los ítems que tienen daño por autoataques. Entonces, aquí va PTA, me parece muy buena opción. Y, en general, no creo que haya mucho más que comentar. Así que vamos a verla. Le meto el por dos, como siempre. Ah, ya está metido. Perfecto. Me avanzo a mí mismo. Vale, en cuanto a lo demás, todo runa es bastante estándar. Es verdad que yo soy muy amante de las verdes de segundas, ¿vale? Entonces, este tipo de runas, pues, no les veo tanto a valor como unas verdes. Pero, bueno, aquí ya entra también lo que piense cada uno. Vale, en el caso de Gragas, vemos que va a pasear para bot. Digo, pasear para bot. Va a empezar en Raptors, a hacerse los tres camps de top. Y, en el caso de Kindred, vemos que empieza sola en rojo, ¿vale? Normalmente, en competitivo, se suele empezar solo. Y así que hay que acostumbrarse. Con un buen quiteo, no debería perder mucha vida. Va para Crux, perfecto. Esto huele mucho a un primer passing de full clear. Y aquí vemos que Bin, pues, simplemente está macheando la presión del rival. Aquí lo que hemos dicho. Galio saca la prio, pero a costa de mucha vida. Y aquí va nuestro compañero Karsa. Directo a gankear. Fijaos en el passing también que se ha hecho, ¿vale? Primero se han hecho los dos campamentos pequeños. Ha hecho Raptors, Crux y después rojo. Y a partir de ahí se ha ido a gankear. ¿Para qué? Básicamente, parece que nos está indicando que busca un respawn bastante tempranero de estos campamentos, ¿vale? Eso significa que es muy posible que en bot, pues, no quiera tener tanta actividad. Y simplemente quiera hacer estos tres camps. Backear y después meterse un full clear para topside. Aquí. Primer error. Que esto ya tendría que estar bastante claro una vez tú ves el Gragas con Predator, ¿vale? Bin aquí está faiteándolo a prio bastante duramente. Hemos dicho que dependía un poco de Shai dejársela o no dejársela. En este caso la han intentado mantener igual. Y lo que pasa es que, básicamente, no ha tenido en cuenta que este señor pueda hacerse los tres camps de top y meter el gank, ¿vale? Que para mí era el passing más lógico. Entonces, aquí mala lectura de Bin, porque obviamente se va a comer este gank. Y mi pregunta es si aquí hay voice comms o no. Porque Chun se ha hecho los tres campamentos de bot y aquí está en azul. O sea, parece que verdaderamente no están buscando esa situación de 2v2 que podrían estar buscando, que podrían llegar a buscar. Y que simplemente Chun quería, pues, estar tranquilo farmeando el primer clear que me parece bastante normal y lógico, ¿vale? Con tal y como está el matchup. Vale, aquí Bin parece que va a morir. Madre mía, se está haciendo la triquiñuela y al final se muere, ¿vale? Aquí algo muy importante para jugar este gank, ¿vale? Es definir cómo de rápido tienes que jugarlo. Aquí vemos que Yagao está bastante bajo de vida. Se ha metido las potis, se va a subir a mitad de vida, ¿vale? Y a partir de ahora va a tener que jugar así. La cosa es, Galio es un campeón que puede ceder farm a cambio de llegar a plays. Porque digamos que el campeón funciona así hasta cierto punto. No es que es un campeón que pueda perder muchísimo farm, pero sí que puede priorizar perder algunas webs por llegar a algunos bounces o llegar a algunas plays. En este caso, lo único que no tiene en cuenta Karsa es esta mid-prio, ¿vale? O esta capacidad que tiene Galio de rotar y que no tiene su rise porque obviamente no le podéis chequear en río sabiendo que es muy posible que Chun esté ahí. Y por lo tanto, cuando la play se alarga, que es algo que intenta evitar el equipo de Weibo, ¿vale? Utilizando el flash del NAR y tal, es cuando se le complica un poco la play. Y al final acaba siendo un 1x1, ¿vale? Ahora aquí se va a producir un dismatch de jungla tremendo. Y vamos a ver cómo van a actuar los dos junglas a la hora de solucionarlo. Fijaros, aquí a Kindred todavía le queda un poco de tiempo, ¿vale? Para tener que backear. Por lo menos hará dos camps, es un camp mínimo. Al menos la rana se la tendría que hacer. Y aquí Gragas ya está abriendo para abajo. Entonces ya hay una jungla súper dismacheada. Vale, fijaos, muy buen movimiento por parte de On, que va a chequear, ¿vale? Donde está el Gragas. Y como está en una posición muy segura, fijaos, esto es algo que siempre os he repetido y que os repito mucho en solo Q. El bac lo marcan las líneas, las waves, ¿vale? Fijémonos ahora un segundo de las waves. Vemos que en bot tenemos un bounce en contra, ¿vale? Bastante contundente en este caso. Por otro lado, en medio, creo que también había un bounce en contra. Y Top acaba de crashear y también va a tener un bounce en contra. ¿Tiene aquí Chun alguna urgencia para acudir a alguna línea? No, ¿verdad? Entonces sí que puede farmear y la decisión que ha tomado es la correcta. Pero ojo, que esto se suele dar en muy pocas situaciones. Y lo normal aquí sería backearse. Incluso solo después de la rana o sin hacerse la rana. Para llegar a cubrir sin las situaciones que queremos cubrir. Vale, fijaos. Aquí Karsa, como es lógico, sabe que Chun está en el otro lado del mapa. ¿Vale? Y por lo tanto busca el gank. ¿Qué pasa? Que fijaos dónde está la wave. BLG se tiene que oler esto, pero que flipas. Y pues simplemente tendrá que hacer uno o dos minions para que Gragas no pueda gankear. Y aquí, otra de las cosas interesantes en las que Karsa se pone por encima de Karsa, en los que Chun destaca por encima de Karsa, es la play de top. ¿Vale? Fijémonos. Es verdad que muere... Uy, que se me ha ido para abajo que flipas. Es verdad que muere aquí Irelia, pero consiguen crashear la wave. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre un bounce en contra. ¿Vale? Y fijaos, tal y como tiene el passing Chun, tiene mucho tiempo para quedarse en top. Tiene dos campamentos enteros para que esta wave bouncee y él pueda ir a re-gankear al NAR que no tiene flash. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas habría que verlas. ¿Qué pasa con Karsa? Al Karsa intentar hacer este gank de bot, lo que va a hacer es alterar su tempo todavía más. ¿Vale? Si ya lo tiene un poco raro. Y va a tener que hacerse un campamento como muchísimo y correr directamente para top para salvar a NAR. De ese posible gank que puede ocurrir. Y que obviamente Chun va a hacer, porque es lo más lógico que tienes que hacer aquí, básicamente. Fijaos el gank. Si aquí Karsa estuviera paseando para topside, ¿vale? O hubiera paseado para topside, pues no tendría este problemón. Aquí The Shai gasta el salto. Chun, muy inteligentemente, sabe que eso está guardeado. Esto pasa directamente otra vez mientras The Shai intenta crashear. Y aquí The Shai va a morir. ¿Vale? Fácil y sencillo. Es verdad. ¿Gragas va a tempo ahead? Sí. Pero mirad, por ejemplo, la diferencia de campamentos. Que ahora la va a recuperar, obviamente. Y el back que va a tener Chun, que va a ser increíble. El back de Chun va a ser una barbaridad. Con dos kills y 29 creeps. Entonces, fijaos. Se compra media tienda, el carcaj y una capa de MR y abre directamente para Raptors. ¿Vale? Aquí, que habla Raptors es extremadamente importante. ¿Por qué? Básicamente, si aquí no abre Raptors Chun, no va a poder nunca llegar a intentar jugar algo en posición de mid. Ni va a estar cerca de la posición de mid cuando la prio importe. Aquí sabemos que Gallo se ha vaqueado. Gallo debería hacer lo mismo, ¿vale? Después de pushear esta wave. Y con esta mid prio tú vas a poder rotar para alguno de los lados y hacerte algún objetivo. En este caso, quizás sea el dragón que es el único objetivo que está hasta dentro de dos minutos y medio. Hace Raptors. Se acerca a río de bot. Y fijaros también qué buena sinergia con Karma. ¿Vale? Que se van a reencontrar en el río, por así decirlo. Y aprovechando el tempo de ventaja que tienen, ya no solo en mid, sino también en support, se van a hacer este dragón que entra totalmente gratuito. Porque además, si nos fijamos en top, Gnar tiene un bounce. Un bounce que Gragas ha tenido que ir a cubrir. Porque si Gragas no cubre este bounce, que es lo que ha hecho, ¿vale? Ha paseado para top y ha cubriu el bounce. Lo que pasaría es que Kindred podría estar en alguno de estos arbustos, ¿vale? O podría estar en jungla de top. O podrían pasar mil cosas por las que Kindred está ahí. En las que básicamente Gnar y Gragas van a perder el 2v2 y por lo tanto tienen que intentar pushear hard la wave. ¿Qué es lo que no me gusta? Ver al Gragas aquí. Si tú de verdad te estás planteando que el jungla rival puede venir a top a jugar un 2v2 y el 2v2 lo ganan ellos, especialmente sostenido. Entonces tienes un problemón si te quedas en el bush. Tienes que ir con el Gnar e intentar pushear esta wave con él. Es verdad, va a perder ulti o la va a coger más tarde. Pero por lo menos no va a dar los 300 de oro que van a permitir a Irelia seguir snoboleando, ¿vale? Entonces, este dragón es perfecto. Muy buen timing. La verdad es que no suele haber dragones tan buenos en early game. Y ahora tendría que correr directamente para el scout de la top. Exacto, ¿vale? Aquí, lo dicho, muy fácil de gang set up en mid con un Galio y una Kindred. Vemos que Yagao se está metiendo, ha dado la vuelta. Chum, tres cuartas partes de lo mismo. Y ahora, pam. ¿Vale? Flash fuera. Esto es muy importante, ¿vale? Aquí, fijaos qué ha pasado. ¿Vale? Ahora va a crashear Galio y Gragas se baquea. Fijaos, aquí tiene un reset de wave, Rice. Rice no tiene ninguna razón para exponerse, ¿vale? Nar, obviamente, tiene un bounce que va a poder crashear porque Karsa le ha dado ese cover. Tanto le ha limpiado vision como lo ha estado cubriendo un rato. Y, por lo tanto, Bean no puede saber hasta cuándo va a estar el Gragas ahí. Y, por lo tanto, va a tener que respetar. Pero en mid, lo que hay es un reset de wave. Rice no tiene ninguna razón para enseñarse aquí. Sin embargo, lo hace. Y Chum, que es muy listo, junto con su pana Yagao, lo punishan, básicamente. ¿Vale? Y el juego es así, sencillo. O sea, ves algo que alguien está haciendo mal y lo punishas. En este caso, el flash. ¿Qué va a pasar? Siguiente play está muerto. Especialmente si en el siguiente play Galio tiene flash. Si Galio puede flashear y pegarle a Melee o meterle la W, es muy probable que aquí Chiaohu se muera. Y, por lo tanto, Karsa ya va a tener que estar muy pendiente de lo que pase en mid para acercarse y dar un posible cover a Karsa cuando tenga un bounce en contra. Como, por ejemplo, cuando vaquea ahora o después de vaquear ahora. Va a abrir por medio. Va a posiblemente tener un bounce. Y Karsa va a tener que acercarse para ayudar a cubrírselo. ¿Vale? Bueno, les pinta un poco la cara, lo cual está bien. Y aquí, fijaos, porque parece que se van a pelear por el Scatel. ¿Vale? Esto, lo de pelearse por el Scatel, es algo muy típico cuando un equipo o los equipos tienen Kindred. ¿Vale? Aquí, si yo hubiera sido Chun, lo que hubiera hecho es marcar a la botlane. Y ir a por este Scatel. ¿Vale? Porque, básicamente, si tú marcas a botlane, vuestra trampa, o vuestra marca, más que trampa, que no sé por qué he dicho trampa, sirve no solo para el beneficio de la pasiva, sino también para confundir al rival. ¿Vale? Imaginaos, nosotros sabemos que va a aparecer este Scatel. Y justo cuando está el reloj en gris, ¿vale? Uf, más que un reloj cojonudo. Pues justo cuando el reloj está en gris, básicamente tú marcas botlane. Fijaos qué ocurre en bot. Tienes un bounce en contra, ¿no? O sea, tú puedes atacar ese bounce. ¿Y qué tendría que hacer Gragas? Pues tomar una decisión. Si ir a defender el Scatel de top, que es donde va a salir tu marca, o si va a defender la marca de bot. Y de esta manera, lo que tú podrías hacer como Chun es decidir dónde quieres ir. Siempre hay un 50% de posibilidades de que aciertes. Vayas donde vayas. El jungla rival no esté, en este caso el Gragas. Y, por lo tanto, puedas llevarte o el Scatel o te lleves la kill de bot. Casi siempre será más fácil llevarse la kill de bot porque el Scatel, digamos que se mueve para adelante y para atrás y no hace gran cosa. Y los videojugadores pues cometen muchísimos errores a la hora de jugar, ¿vale? Se echan un poco a palos. Muy bueno un combo con entradas muy buenas. ¿Vale? Y ya tenemos a Kindred 4-0. Haciendo una partida prácticamente perfecta, ¿vale? Sin ninguna dificultad superañadida. Ha entendido bien cuál era su game plan, básicamente. Y, entonces, todo el equipo está jugando un poco alrededor de él y alrededor de ello. Lo cual, pues, le debe hacer bastante feliz. Vale, la repetición, sin más. Y ahora Chun va a abrir directamente top. La pregunta es, ¿es correcto abrir directamente top? Posiblemente la respuesta sea que sí. Básicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos lo define en esta situación? El heraldo se puede jugar de dos formas. ¿Vale? La primera es pelearlo. Es decir, ir, ir, pelearlo. Ir al heraldo y ahí pegarse de hostias contra el rival. Y la otra es crossmapear. ¿Vale? Normalmente, lo que te interesa a ti es que cuando tú vas a querer jugar el heraldo, toda esta jungla de bot esté hecha. ¿Vale? Entonces, ahora será trabajo de Varus, pues, intentar hacerse este lado del mapa. Lo que pasa es que Varus Letalidad tiene muchas dificultades para hacer esto. Pero fijaos, lo mismo le pasa a Karsa. ¿Vale? Entonces, ahora Kindred tendría que decidir entre coger marca y divear botlane e intentar negar waves o coger heraldo. Obviamente, como esto es China, lo que va a escoger, como siempre, es ir al heraldo y van a ir todos al heraldo. Ash está bot, así que Karma tiene prioridad de movimiento. Deberían poder ganar la prio de mid muy fácilmente cuando llegue Galio. Y a partir de ahí, jugar con esa prio a controlar el objetivo. De hecho, fijaos en Chun, que ve tan clara la play que lo empieza antes de tener a ningún amigo cerca. Lo cual me parece bastante correcto. ¿Vale? Pero los amigos tienen que acabar llegando, porque si no, la cosa se puede poner muy fea. Vale, ahora Chun va a pasear para abajo. Karsa igual. Karsa tiene un poco más de tempo que Chun, porque Chun se ha hecho el heraldo y Karsa no. Y aquí vamos a empezar a ver algo súper divertido. Que es la marca china del midgame. El midgame, normalmente, diremos que en Europa o Occidente, incluso en la LCK también, empieza cuando se van las placas. ¿Vale? Cuando se van las placas, a mi manera de verlo, es cuando empieza verdaderamente el midgame. Problema. Que no se aprovecha bien el heraldo. Fijaos qué va a pasar aquí. Aquí voy a hablaros ya un poco de macrojuego y os voy a introducir a él. ¿Vale? Para utilizar el heraldo en la línea que quieren, ¿vale? Que en este caso puede ser botlane, perfectamente. Primero necesitan la midprio. Entonces, lo primero que van a hacer es intentar, mediante Yagao y On, sacar la midprio. ¿Vale? Para que Kindred pueda hacer esto. Se metan en jungla de bot, la guarden entera y espera aquí un buen spot de heraldo o alguien que se exponga demasiado. ¿Vale? Vamos a pegarle un ojo y después revemos si nos hemos equivocado o no. ¿Vale? Aquí están intentando coger el río de bot. Kindred está limpiando la jungla de top para no dejarse la jungla rival. Pasa por medio, se cogen los raptors y fijaos cómo de bien lo están jugando tanto Yagao como On, ¿vale? En un pasillo así, de arriba abajo. Es verdad que tendrían que pasar un par más de red trinkets, ¿no? Pero básicamente están generando un pasillo libre de visión en el cual Kindred va a poder jugar a lo que le interesa, que es invadir jungla rival y matar campeones, sopísimamente. ¿Vale? Entonces, este es un punto importantísimo y que os mováis bien con vuestro medio y con vuestro jungla es clave. Fijaos, se meten por detrás. Obviamente, Weibo debería saber que están ahí, ¿vale? Lo que no sabe es que tienen un ward ahí y lo pueden utilizar para cuando se baquee Sivir. ¿Vale? En este caso ni lo dejan. Ven a las gragas, se meten directamente a por él, que había ido a por el blue. Y aquí lo echan de su jungla y se la van a hacer. ¿Vale? Entonces, lo que pasa aquí, esta mini jugada de macro, que consta básicamente de meter números, prio de mid, me muevo para jungla rival y entonces busco de ver en esta wave, es súper, súper sencillo y es súper efectivo. ¿Vale? Y es que cuando se juega el heraldo en Corea, en China, lo que normalmente pasa es que ambos equipos irán a pegarse. ¿Vale? Eso suele ser lo más común. Entonces, el equipo que se lleve el heraldo ya va a cambiar el macro, la manera en la que lo propone. Y el equipo que no se lo lleva también lo cambia en la manera en que lo defiende. ¿Vale? Vale, perdona chicos, que me han gankeado. Vamos a volver a introducir el tema del herald. ¿Vale? En el herald hemos dicho que existe la crossmap y, digamos, la fight. En China, básicamente, se suele ir casi siempre a por la fight. Pero, hay casos en los que no. Como esta partida, cuando ya sabes que vas muy por detrás, que no puedes ganar esa fight, pues, simplemente, no vas y buscas a hacer una crossmap. Una crossmap que aquí no ha existido. ¿Vale? Pero ese no es el tema. La cosa es, el macro de jungla empieza en el post herald. Y, básicamente, se basa en que un equipo va a buscar tener el tempo, ¿vale? Para el equipo que tiene el heraldo, en este caso, para presionar medio y moverse para un lado. Y aquí, tirar el heraldo. ¿Vale? Pero, para eso, necesitas mid-prío. Por eso, el mid-game, digamos, en China empieza en este momento. En el post herald. ¿Pero qué vas a hacer para sacar esa prío? Pues, enviar una cantidad de gente tremenda a medio. ¿Qué gente es? Pues, básicamente, el jungla seguro, el medio y mínimo el support o el AD carry, dependiendo del wave state en bot lane. ¿Vale? Con eso, pretendes sacarla a prío y trasladarla a algunas de las silencios para poder atacarla. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? En este caso, Chun o el equipo de BLG, como se ha llevado primero el heraldo, deberían ser los segundos en abrir del mapa. Si aquí, pues, el equipo de Weibo lo ha jugado más o menos bien. Que, más o menos, parece que es lo que es, ¿no? Porque, fijaos, aquí, Kindred no ha baqueado, Gragas acaba de hacerlo, ¿vale? Entonces, digamos que va, entre comillas, un back por detrás. Que no es así, porque va 4-0 y todo el rollo, ¿no? Pero, que, más o menos, diremos que es eso. Perfecto. Entonces, ahora el equipo de Karsa, de Weibo, debería abrir por medio, ¿vale? Junto Karsa. Y, aparte, ahí, buscar la presión de medio y foguear hacia el lado donde consideran que les pueden meter el heraldo. Que eso, básicamente, lo definirá el wave state, ¿vale? El lado en el que tengan un slow push. ¿Para qué? Simplemente para denegar ese uso de heraldo. Y, entonces, pasemos a un sistema de mapa partido. En el que un equipo estará top side y el otro estará bot side, ¿vale? Cuando, antes, o durante todo el libre game, si os fijáis, hemos mantenido un sistema en el que el mapa se partía así, ¿vale? Pues, ahora, cambiamos la partición del mapa. Fijaos ahora qué va a ocurrir, ¿cómo? Han sacado midprio, aquí, el equipo de BLG, con Karma y con Chun bastante cerca. Saca midprio, obviamente, aquí el equipo de Weibo, pues, no puede jugar agresivo, ¿vale? Y se van directamente para bot, ¿vale? Le meten el guard en el blue a Karsa. Le intentan meter, pues, esta especie de all-in. No surge muy bien, pero lo echan del lado de la jungla. ¿Y ahora qué va a pasar? Básicamente, ahora, BLG puede jugar por ese lado de la jungla todo el tiempo que quiera. Y podría, incluso, amagar con divear a la botlane de Weibo. Que, fijaos, ya el farm que ha perdido, ¿vale? Le están metiendo mucha presión, tanto desde medio como desde la jungla. Pero, Galio tiene que volver a medio a recoger la wave. Kindred se hace el scatel, baquea y aquí es muy, muy probable que vaya a volver a abrir de botlane, ¿vale? Ya no solo por cómo están los camps, sino también por cómo está la wave de bot y la wave de top, ¿vale? Fijaos que en la wave de bot lo que tenemos es la posibilidad de jugar el heraldo, ¿por qué? Porque tanto Karma como Varus están pudiendo atacar muy gratuitamente la wave, ¿vale? Y, por lo tanto, sabemos que la wave va a ser así. ¿Qué necesitaríamos otra vez? Podríamos pasar por medio si somos incapaces de sacarla a prios solos, ¿vale? En este caso no debería ser necesario eso. Pero si creemos que Kansa nos puede meter un 2v2 o que no podemos sacarla a prios solos, llamaremos a Kindred para que nos eche una mano. Pero, lo más lógico aquí, viendo que más o menos vamos a poder sacar esta prio bien, es que Kindred abra de abajo, ¿vale? Se coja el red y entonces pues vuelvan a intentar plantear una play en botlane, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Aquí, perfecto. Kindred se acerca a medio, ¿vale? Además, recordad que Ryze no tiene flash. Perfecto. Flash de Yagao y muerte de Ryze. Muy, muy bien jugado, ¿vale? Eso está muy, muy bien jugado. Como hemos dicho, podía abrir de medio o no podía hacerlo. En este caso, considero que Ryze se equivoca al contestar esta wave, ¿vale? La que va a contestar ahora, esta de aquí. Y que no debería hacerlo. Bueno, especialmente cuando sabe que Karsa ha metido un back más o menos tardío, ¿vale? ¿Os ha quedado tiempo en base? Ah, no. Mirad, aquí está la troleada. La troleada no es el tempo de Karsa. O sea, paquea primero, lo cual me parece lógico porque obviamente le han robado el azul. Pero fijaos en el opening que va a hacer Karsa. Karsa, en lugar de acercarse a medio como debería hacer, va a ir y se va a acercar para topside. En una wave que es una wave muerta. Por lo tanto, aquí ya vemos otro error de Karsa que básicamente permite que con un tempo peor el equipo de BLG pueda pillar la mid-prio y por lo tanto vaya a tener otra window para usar el heraldo abajo. Fijaos, 2v2 fácil, presionan la wave y van directamente abajo para buscar utilizar ese heraldo o para castigar con placas. Es raro que no hayan utilizado el heraldo, ¿vale? Pero bueno, pero simplemente para que veáis la transición que se hace, ¿vale? Entonces, poco a poco voy a ir introduciendo más mid-game y más cositas de este estilo de jungla, ¿vale? Para que empecéis a intentar interpretar y aprender este tipo de situaciones, ¿vale chicos? Hoy ya hemos pasado el heraldo, hemos ido hasta minuto 11. Fijaos que también el análisis del Irly ha sido un poquito más corto para no alargar mucho más los vídeos. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña introducción al heraldo y al posteraldo en China y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale chicos?